... Bueno, estamos en Patagones 14.44 salen los bomberos 15.44 salen los bomberos 15.44 salen los bomberos 15.44 salen los bomberos 15.44 salen los bomberos Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí había un poco de fuego, quemaba pastizales, porque los bomberos han seguido, por lo tanto, el destino es otro. Allá a lo lejos se ve un humo negro. Allá se ve una columna de fuego importante. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está ardiendo un cambio. Y ya está. 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 Otro camión. Otro camión. Otro camión. Otro camión. Otro camión. Otro camión. Otro vehículo más de los bomberos. Otro camión. 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 Se está entrevivando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar. Se está entrevistando un poco el fuego entre medio de los cajones y se puede apreciar.